Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo me encuentro en compañía del Dr. Adrián Verdín Sendejas. Él es médico intensivista con amplia experiencia en COVID. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos con este tema tan en boga. Y a usted, precisamente, le tocó conocer de los primeros casos de COVID aquí en Chihuahua. Sí, así es. Desafortunadamente, hace un año y fracción, se torrucó a recibir la primer paciente ahí en el Hospital Central. Todo esto ha cambiado mucho desde aquel entonces a la fecha. En estas diferentes cápsulas que vamos a estar presentando, espero poder ayudarles con consejos, con ejemplos, con situaciones prácticas, para que si tienen alguna duda o algún comentario, pues podamos responder a todo eso. Lo que más nos atañe son las mujeres embarazadas. ¿Cómo afecta el COVID a las mujeres embarazadas, doctor? Así es. Es un tema que relativamente me preguntan con mucha frecuencia. La mujer embarazada puede tener complicaciones un poco más graves debido a que está en un estado grávido donde su cuerpo empieza a tener algunos cambios fisiológicos, entre comillas, de la mujer embarazada. Pero hay que recordar que el útero, al crecer, va a desplazar algunos órganos, entre ellos también los pulmones. Los pulmones van a irse hacia arriba, se van a hacer más pequeños. Eso va a dificultar un poquito más la respiración de la mujer embarazada, sobre todo después del segundo trimestre. En caso de que la mujer embarazada tuviese una neumonía, por la causa que sea, en este caso por COVID-19, su sistema respiratorio va a ser más frágil o va a ser más susceptible a complicaciones. Es por eso que nos preocupa mucho que la mujer embarazada pues tenga todavía más cuidados para evitar que esa neumonía pueda llegar a ella y ocasionarle un problema muy grave tanto a su bebé como a ella. ¿Una mujer estando ya embarazada tiene más probabilidades de contraer el virus? No, las posibilidades son las mismas, Carla. La mujer embarazada, como la no embarazada, es igualmente susceptible a contagiarse. Lo que sí es que la mujer embarazada pudiera ser más peligroso. Por eso les recomendamos que se cuiden todavía más. Y todas las mujeres que están en casita, que están pensando en buscar un bebé o en embarazarse, ¿es recomendable que se pongan la vacuna, doctor? Sí, totalmente. Esa es otra de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia, ¿verdad? Porque hay muchos mitos, siempre hay gente opinando al respecto. La vacuna, al igual que todas las vacunas que ha habido desde que se crearon, rápidamente por citar un ejemplo, cuando el virus de la polio que ocasionaba que los niños tuvieran parálisis respiratorias o una pierna más chiquita que otra, a raíz de que se creó la vacuna de la polio, esto fue más o menos en 1945, en 1950, cambió drásticamente la enfermedad de la polio. Ya hoy ya no vemos personas o niños que tengan una piernita más grande que otros. Son muy contados, si son adultos mayores los que tienen que usar un zapato de esos grandotes para nivelar. Y ya mucho menos vemos niños intubados en terapias intensivas por virus de la polio. Esto fue gracias a la vacunación. Y así podríamos hablar días y días acerca de enfermedades que han sido erradicadas gracias a una vacunación oportuna. La vacunación del COVID-19 promete mucho, ha logrado mucho. Ya hay países que prácticamente no tienen un solo caso hospitalario grave por COVID-19 gracias a que han vacunado masivamente a sus habitantes. Para concluir esta cápsula, ¿en qué momento es el adecuado para recibir la vacuna contra el COVID, doctor? En cuanto se pueda. Todas las personas que tengan la posibilidad de vacunarse aquí o donde sea, no tengan miedo, reciban la vacuna. Las vacunas son seguras. Muchas veces me preguntan que cómo es posible que haya salido tan rápido una vacuna, que si no es una situación mercantilista, etc. El SARS-CoV-2, COVID-19, que así es como se llama, tiene un primo hermano que se llama SARS-CoV-1, que fue una epidemia que estuvo a principios de los años 2000. Y gracias a ese material genético que se logró obtener del SARS-CoV-1, se pudo tener una base para crecer más rápido y poder formar una vacuna contra el SARS-CoV-2. Y fue eso lo que permitió que en un tiempo relativamente rápido, más todo lo que se invirtió, pudiéramos tener ya a nuestro alcance una vacuna. Pues el tema es muy extenso y también muy interesante. Si usted quiere tener más información al respecto, puede visitar las redes sociales del doctor. ¿Cuáles son, doctor? Es doctor, bueno, dr.adrianverdín en Facebook. Ahí estoy a sus órdenes, ahí contestamos. A veces tardamos un poquito, pero contestamos todas sus dudas con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Carla.